Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal Ideas Creativas de IJ. Hoy tengo un nuevo video para ustedes y el video va dedicado a esos nuevos canales que van subiendo, a esos nuevos canales que van creciendo y a nosotros que somos nuevos, porque también soy un canal nuevo. El video consiste en enseñarles de cómo podemos aumentar las visitas, cómo podemos aumentar el tráfico en nuestro canal y cómo aumentar los minutos para conseguir las horas necesarias para poder monetizar nuestro canal. Y hoy les quiero mostrar desde mi computadora cómo pude lograr eso, porque todos sabemos que no es fácil lograr las 4 mil horas y los 2 mil suscriptores. Así que si quieres que tu canal crezca, acompáñame a ver este video. Pero antes, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir más videos. Ya estamos aquí. Como podemos ver, la página que les dije es YouTube Viral. Aquí tenemos que crear una cuenta o registrarnos, registrarnos aquí creando una cuenta. Yo como tengo mi cuenta, solamente necesito ponerme huella digital y listo. Ya voy a poder entrar. Aquí en el video abajo les voy a dejar el link de mis referidos para que así le den unos minutos extra. Acá. Cada minuto equivale a una visualización y un video también. Aquí, como podemos ver, mi cuenta está gratuita. Estos son puntos VIP que ustedes utilizan para volverse mini VIP. Aquí, donde dice cuenta gratuita, cambia a lo que sería mini VIP. Aquí, donde dice ganar minutos, usted le da ya cuando usted tenga su cuenta creada. Y solamente tendría que darle a ver videos. Automáticamente, ustedes le den, le va a salir una ventanita que si ustedes quieren, pueden dejar su computadora prendida la noche, el día entero. Y le irá generando minutos aquí, le irá generando minutos automáticos. Y cada minuto equivale a minutos que usted puede ponerlo en su canal y a una visita. Por ejemplo, yo aquí tengo, tengo esto, no tengo minutos. Solamente le tendría que dar a ver videos. Lo voy a hacer junto con ustedes. Ver videos. Yo le pongo silencio también. Le pongo silencio y le bajo la calidad. Eso lo hago yo personal porque así, con eso, no consumo mucho internet mío y los videos cargan más rápido. Aquí solamente tenemos que esperar los 60 segundos. Yo lo voy a poner rápido para cuando termine. Y listo. Como pueden ver, ya aquí se me agregó el minuto. Yo voy a cerrar esta ventana. Y con ese minuto, nos vamos a ir donde dicen mis videos. Y aquí ustedes podrán ver, estas son las visitas que yo he generado. Esta visita yo la he generado con los minutos que he ganado dejando mi PC prendida. Yo tengo una laptop. Y estas son todas las visitas que yo he logrado con YouTube. Y aquí yo era VIP y podía seleccionar el tipo de fuente. Por ejemplo, voy a copiar este link. Voy a eliminar estos videos. Y voy a crear uno junto con ustedes. Le voy a poner el título del video. Creo que es las papas. Papas. Aquí voy a poner el url. La dirección de enlace del video. Aquí como no somos Super VIP, solamente dejamos YouTube Viral. Y duración como mínimo, vamos a ponerle 60 segundos. Que es un minuto. Y aquí lo subimos a 500. Porque aquí, el número especificado máximo de visitas que pueden ser enviadas en una hora. Ponemos 500, que es lo máximo. Y enviar tantas, y dejamos aquí seleccionado. Enviar tantas visitas como sea posible si mi cuenta tiene minutos. Y le damos a publicar video. Y listo. Ya ahí, ese video está publicado. ¿Y qué va a pasar ahora? Sigamos ganando minuto. Y mientras ganemos minuto, automáticamente, se van a ir publicando nuestros videos. Aquí, en la página. Pues nada. Esto es solamente el comienzo. Y después le estaré haciendo más videos de cómo aumentar el tráfico en nuestro canal de YouTube. Ya ustedes saben, le invito a suscribirse a mi canal. Ideas creativas. Y buena suerte.